Nuestra actividad es para aquellos funcionarios que se hayan beneficiado del horario municipal y para aquellos que hayan destruido el horario municipal. Como dice Trauma Marta, por el ser, si no hay, sin sumisión no hay ley, sin líder no hay patria, no hay verdadera libertad, es que son ocasiones de ser de la monarquía. Sabemos que la herencia que recibimos es literalmente la destrucción de las arcas municipales y el desmantelamiento del patrimonio municipal, con el objeto de animo, de castigar a esta humilde militante que tuvo la incausadía de interrumpir en el ejercicio de pasada de la gracia de los rebeldes salientes.